En la mañana de ayer tuvo lugar la presentación del Campus de Verano del Cádiz Club de Fútbol que se desarrollará en el Complejo Deportivo Municipal de la localidad de Ubrique del 27 de junio al 1 de julio. La presentación ha contado con la presencia de Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, Quique Pérez, director de la Academia Nacional e Internacional del Cádiz y Virginia Bazán, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Para nosotros es un placer, antes de ir a recibir a los amigos de Fútbol y a su fundación, siempre viene lleno de propuestas sucesivas, de oportunidades para los niños de Ubrique y bueno, ya saben que aquí en Ubrique lo recibimos con pasos abiertos, porque la ficción es grande, tenemos nuestra piña también de Pina Amarilla, aquí en Ubrique, que también están detrás y luchando ahí, así que por mi parte agradeceros realmente la que estés aquí, que nos ofrece hay un puesto de oportunidad, este comienzo de colaboración, como hemos hecho todos los años, siempre vienen de opciones también para los niños de Ubrique, así que nada, pues muchas gracias. El precio del campus será de 130 euros para no abonados y de 120 euros para abonados en la entidad cadista. Todos los interesados podrán apuntarse a través de la página web desde donde les llegará el correo de la inscripción. Además, el club ha reservado 10 plazas para familias con menos recursos. Ubrique es una de las localidades cadistas por excelencia, la que ya estuvimos aquí hace tres años cuando partió amistoso y la gente se volcó con el equipo y en esta ocasión venimos a presentar el campus de verano del 27 de junio al 1 de julio y para apuntarse en el campus habrá que entrar en la página web donde hay una pestaña específica para el campus donde viene toda la información necesaria. El precio para los abonados tiene un precio especial y hermanos, son 130 euros para no abonados y 120 hermanos y abonados. El campus contará con un número limitado de plazas donde los participantes disfrutarán durante una semana de actividades relacionadas con el fútbol, además de crecer en valores que transmite el deporte. La alcaldesa ha resaltado la importancia de contar con este tipo de eventos para promocionar el deporte y transmitir sus valores a los más pequeños. Así que una vez más agradecida desde el Ayuntamiento que esperamos que sigamos teniendo esa línea de colaboración, también con la caravana cadista, tenemos ahí pendiente también el fútbol de la calle, iremos también intentando de cerrar. En definitiva, como decía la Fundación, desarrolla una labor social más allá del deporte que tenemos que reconocer todos los municipios y que vengan aquí a desarrollar este campus, pues significa también enraizar esa afición, pero sobre todo la promoción de los valores deportivos que siempre hay que considerar y que en eso la concejala siempre está más que volcada para intentarlo y conseguirlo. Así que los niños lo disfruten, animamos a las familias a que no pierdan esta oportunidad de esta semana, agradecer también que hayan reservado un número de plazas para intentar hacer ostensivo a otras familias que no puedan disfrutarlo por los recursos económicos y bueno, en definitiva que disfrutemos del deporte, del fútbol y también del gato. Este campus deportivo, además de llevarse a cabo en Ubrique, también se realizará en más localidades gaditana como Bejer, San Fernando, Trebujena, Barbate o Chiclana, entre otros. Se puede encontrar toda la información en la página web del equipo en la pestaña Campus.